En Nicaragua hay grandes expectativas sobre el ritmo del crecimiento económico que esta ha venido teniendo y que se debe a los buenos precios de los productos que el país exporta, señaló el economista Huelvian Romero. Son buenas noticias para la agricultura nicaragüense que todavía tiene un enorme peso en la producción del país. Por otro lado, la maquila también tuvo un excelente desempeño y eso se ha mantenido, pese a que en otros países de Centroamérica están teniendo problemas con los pedidos de los Estados Unidos debido al tema este de la inflación. Por ahí tenemos dos elementos que son muy importantes para el crecimiento de las exportaciones del país y con ello el empleo y debería de ser también los salarios. En términos del funcionamiento interno de la economía, pienso que todavía tenemos algunos problemas estructurales que limitan nuestra capacidad de crecer. Por ejemplo, tenemos el precio de la electricidad, que como sabemos, por ejemplo, para la industria es una de las más altas. Eso se traduce en costos elevados y en precios al consumidor elevado. Por otro lado, tenemos el problema de los combustibles, que son un peso importante en el tema del transporte, de la mercadería, que todavía persisten tendencias a que sean extremadamente altos. Por otro lado, tenemos problemas de precios relativos, es decir, de la relación que tiene un precio con otro precio. Por ejemplo, en el tema de la carne, todavía seguimos pagando a nivel interno un precio superior al que nos pagan a nosotros por exportar carne de primera. Eso hace que las personas no puedan consumir, que la carne de res se convierta en un artículo de lujo. Si los salarios reales se incrementarán en el país, la demanda se dinamiza. El consumo de los hogares es más del 75% del Producto Interno Bruto. Si yo soy un productor y quiero aumentar mi producción, lo primero que me pregunto es que si lo puedo vender. Si no lo puedo vender, probablemente no lo voy a producir. Y eso es lo que limita el hecho de que tengamos una demanda muy deprimida porque los salarios reales son extremadamente bajos. Usted lo puede ver fácilmente en el resto de países centroamericanos, la producción está derivando hacia agroindustrialización. Para este año las proyecciones del crecimiento económico son de al menos un 3%. Noticias 12, Darlen Tellez.